¿Cómo más te quería? Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Sufe, sufe Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Sufe, sufe Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar No quieras que vuelva Y tú sepas que otra Ocupo tu lugar Si no me querías Si me ibas a llorar Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Sufe, sufe Sufe Si no me dejaste que te amara yo más Y tu me dejaste que te amara yo más Si me ibas a llorar Si me ibas a llorar No quieras que vuelva Y tú sepas que otra Ocupo tu lugar Gracias.